Porque sos mi todo mami, esta es tu canción Quiero agradecer la cuna de tu corazón Madre es paciencia, puro amor su esencia Madre es quien da la vida por vos Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi corazón te mima y siempre te amará Mamá, sabias tu mirada porque sos pura intuición Y si no hice caso siempre tuve tu perdón Madre es fortaleza, puro amor su esencia Madre es quien te abrirá el corazón Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi corazón te mima y siempre te amará Mamá, no hay mejor consuelo que las manos de mamá Que al acariciarte te dicen ya pasará Mami son mi orgullo, mi cielo es tuyo Mi sol, mi estrella y mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi corazón te mima y siempre te amará Mamá, siento que me guía tu amor incondicional Y para mi vida sos eterna, sos lo más Madre es paciencia, puro amor su esencia Como mi mamá no hay otra igual Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá Mi corazón te mima y siempre te amará Mamá 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 Mamá